¿Qué piensas cuando mires a la luna? ¿Qué piensas cuando mires a la luna? Y déjate brillar en otros cielos ¿Qué piensas cuando mires a la luna? ¿Qué piensas cuando mires a la luna? ¿Qué piensas cuando mires a la luna? ¿Por qué nunca encontraste una razón? ¿Qué piensas cuando mires a la luna? ¿Qué piensas cuando mires a la luna? ¿Qué piensas cuando mires a la luna? ¿Tú sobreexistirás? ¿Qué piensas cuando mires a la luna? ¿Qué piensas cuando mires a la luna? ¿Qué piensas cuando mires a la luna? ¿Qué piensas cuando mires a la luna?